...2023, con ustedes, el vislumbre del Estico. Gracias, muy buenas noches. No sé cuántas veces me entregué al amor No llevo la cuenta ni pregunto qué sucedió Solo entre sus brazos se abre el universo No quiero tu plata, libro, señor Solo una coprita sembrada en tu corazón Para que te acompañe cuando ames sola Hoy es el momento de encontrar amor Todas las respuestas que demanden la razón Para hallar el camino luminoso Con la chacarera siempre de intentar Potenciar los sueños de quien la escuche cantar Trigando la flor del canto nuestro Chayueros amigos salen a buscar El sustento diario que nunca les echó faltar Este rey generosa, Mayumama Por aquí las cosas siempre son igual Pasan los momentos y uno ni cuenta se da Quizá pueda cambiarlo en otra vida Más allá en lo alto Más allá en lo alto un contorno se ve pasar Sueñan mis ojos su vuelo llegar a alcanzar Elevando el canto siento que puedo Con la chacarera siempre de intentar Potenciar los sueños de quien la escuche cantar Entregando la flor del canto nuestro ¡Gracias! 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 Cuchillo bien afilado, por las dudas hay que cortar El cuero de Helio Matrero, que le come sus cabras Entre verao con los perros, iguaneros chancheros Pa'l invierno no le faltan los cuscos mataqueros Y le llaman el salvaje, porque vive así nomás Esperando luz del día, solo pa' poder casar En cuanto lo lleva el tiempo en una fiesta aparecer Hace temblar al machuro con su mirada de hiel No conoce de frontera, ni alambre perimetral Dice ser dueño del monte, con todo lo que en el al Y mucho más Cuando lo espantan de noche, ya piensa que puede ser El unturungo del monte, que se ha ensañado con el bueno Y le llaman el salvaje, porque vive así nomás Esperando luz del día, solo pa' poder casar No conoce de frontera, ni alambre perimetral 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 Por los tiempos tu nombre glorificando, pido al poder de los alquimistas que nada me la transformaron Y no hay más vueltas que darle, ya es tarde para llorarlo, entre distancia y silencio Su vuelo se fue alejando, esté muy bien con todas mis cosas, corazón lo ha deseado Hijo al cantante, la vislumbrera, tengo proyectos con otro No niega que bien se ha sentido, ni que fue un tiempo dichoso Dejando atrás nuestros sueños, de espanto el gesto en los rostros Te recuerdo en el patio bailando, vibrando como un coyudo Allá por lado y boicondo, tu movimiento un embrujo Su danza llega a tocarte el alma, peligroso este encuentro Y acariciando dulce tus manos, cuerdas de mi guitarra De ríos de amor encartado, puro brillo en las miradas Deseando siempre te empeña y empeña, jurando nunca dejar de vernos Deseando siempre te empeña, jurando nunca dejar de vernos Cantando a viva voz, pelando todo el cuero, sintiendo la emoción, soltándome en el vuelo. Soy ave de la noche, no tengo más remedio, saludo siempre al sol, cada vez que amanezco. Voy a darte ese beso que alivie tus dolores y la esencial coplera, chacarena en el hombre, el amor que se agita al llenarse la luna, embelleciendo el plumaje en las aves nocturnas. Es Honco quien anida entre dos realidades, las ciudades que avanzan sobre los montes Madre, Madre, también ando en la siesta por dos rayos solares, matura mi esperanza y bailaste al amor. Quiero darte las mieles del río embravecido, cual rugir de leones, el misterio del ritmo, el amor que se agita al llenarse la luna, embelleciendo el plumaje en las aves nocturnas. Música Abrió sus alas, se echó a volar por una tormenta. Pasajera, pasajera, pasajera. Pasajera, pasajera. Un torbellino, la remolina, las ansias de tus heridas. Bendiciones como un manto de estrellas vislumbrando tus pasos van. Así me entrego tu sonrisa sabiendo este verdad. Música Convicciones íntimas Fluye de la ciudad Vailo de noche, sueño de día La luna y fiel compañera Sobran palabras en la despedida Mejor cantar y volver a amar Así me entrego a tu sonrisa Sabiendo es de verdad Un minutito Santiago, tenemos una persona desvanecida En el sector del medio, vamos a pedir por favor Que abran paso para que puedan ingresar Los médicos, paramédicos que están allí por favor Tratando de ingresar, vamos a pedir al público Apertura para la atención urgente y debida Muchas gracias, gracias Santi A continuar el vislumbre del esteco Amén 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 Voy sembrando flores al pasar Sin pensar en quien las cortará Cielo lleno de paz y de amor Dale un beso a mi corazón Improvisa el tiempo y este sol Me acaricia y también amor Si me hiere tanta soledad A mi encuentro tus labios vendrán Cielo lleno de paz y de amor Dale un beso a mi corazón He visto cantar a la ave la verdad que da el silencio A sus plumas con raíces que se arraigan por el cielo Todos estamos unidos con luz del conocimiento Por más que nos distraigamos todo pasa en un momento Aquí va fuerte mi abrazo Florcitas de chacarera Una a una va brotando al llegar la primavera Cielo lleno de paz y de amor En su conchón monte adentro Si han amado eternamente ni la muerte supo decirlo Cielo lleno de paz y de amor 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 Y su inagotable poder se me cruza en el camino una y otra vez Aunque esté roto el corazón y se ha llenado un paso sin fin Reúne los pedazos y lo hace latir Me siente profundo en el ser tu energía super vital levándote a una vida sobrenatural Luz de alguna estrella al ser en un sueño y al despertar o en mi rancho allá en el cerro volveré a intentar Es un espejismo, es un don, hay un ángel flechándonos solo llega y nos abraza No para todo será igual, está bien que así tenga que ser Diversidad infinita nos viene a ofrecer A la última nomás Un lugar donde no hay dolor y todas palabras de verdad Donde se hacen promesas hasta el más allá Luz de alguna estrella al ser en un sueño y al despertar en mi rancho allá en el cerro volveré a intentar Bueno, muchísimas gracias Ariel Cabrera en el bajo Emanuel Toscana en la percusión Gracias por invitarnos a esta hermosa fiesta Gracias a todos ustedes por estar aquí apoyando a toda esta música A toda nuestra cultura Gracias a los amigos del Miskimayu siempre A todos mis hermanos de ahí Y a toda la gente de Frías, gente linda que anda Un abrazo grande para todos Miskimayu siempre A todos mis hermanos de esta música Que fantasmas en el viaje de regreso a mi destino Distrajeron con su danza los recuerdos del olvido Que presagios en la noche detuvieron los hirvidos ¿Cuándo fue que me priograste con tus cuerdas amor mío? Sos un beso de la tierra con perfume a flor arcana En la vida de las siestas chacarera sos el alma Es un duende que te canta con el fuego en su garganta Y los rostros hacia el cielo son la misma salamanca Y los pájaros del agua Cerro que se canse al alba Que alegría es la que brindan Que poesía es la mirada En el monte arrepentida Quien al crespiré encontrarlo Nunca pudo darse cuenta Que era tarde pa' llorarlo Cuando revivan las brujas Quizás esta noche es cuando Con sus poesía es cuando Con sus pollas al viento Al chacarera anunciando Que es un duende que te canta Con el fuego en su garganta Y los rostros hacia el cielo son la misma salamanca Que es un duende que te canta Que é un duende que te canta Que es un duende que te canta Que es un duende que te canta Que es un duende que te canta Y los rostros hacia el cielo son la misma salamanca Gracias.